Soy Luis Alberto Hernando, corredor de montaña y hemos aprovechado la mañana y hemos estado reconociendo el circuito de Breña Alta Trail y ya nos hemos hecho la idea de un circuito muy bonito, muy variado, bastante duro, con mucho desnivel, con pocas zonas rápidas, pocas zonas llanas y un circuito que tenemos ganas de terminar. Invitamos a los corredores a que entren en la página web de la página oficial de la Breña Alta Trail para que se inscriban, ya sea virtual como físicamente el día de la carrera.